Hola Kame, ¿cómo estás? Hola Kame, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Kame me acaba de funar en stream, off stream. ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Alguien comentó en el video. ¿Ya lo subiste? Ya, ya lo subí. Y alguien comentó, Úrsula podrá cantar Veo en ti la luz, pero Rapunzel podrá cantar Pobres almas en desgracia. No entiendo. De que Úrsula puede cantar Veo en ti la luz de Rapunzel, pero Rapunzel jamás podría cantar Pobres almas en desgracia. O sea, estás hablándome de canciones que debería conocer, pero que no... Sí, de Rapunzel y de la sirenita. Amada, ya no conozco canciones más que la de Hércules, la única película de Disney que vale la pena. Pero te puse la sirenita y te mimiste hoy. Vieron las 2 de la mañana y quería escribir la puta sirenita. ¿Cómo no me iba a dormir? ¡Penche película vieja! El chiste es que yo soy... ¿Qué año salió la sirenita? Mil novecientos... Ya con eso ya mamás, ¿no? Mil novecientos... Güey, Leta le hice un esfuerzo para que ya me despierto durante la sirenita. ¡Pinche animación vieja, men! Música vieja, todo viejo. A ver, solo pon... YouTube. YouTube. Ajá. Pero encima... Encima música en español de Disney. Espérate, espérate. Y ahora, pon... Préstame, préstame. Quiero ir, quiero ir. Pero así... Y luego... Esto... ¡Ah! ¡No, no muestres mi algoritmo, Kame! ¡Nunca sabes qué podría salir! Ok, pero ¿qué salió? A ver, púchale. Bro, ¿nunca sabes cuándo podría salir? A ver, púchale. ¿Qué salió? Andrew Tade explica tal cosa y dice... Ah, ese güey es fan. Ah, no sale nada. Puedes quitar estas cosas. O sea, yo esto lo tengo personalizado para mis sitios más... No, pero el algoritmo de YouTube que tiene como diferentes cuadros con cosas. ¿Nunca sabes qué podría salir? Ah, esto. Por ejemplo, mira, literalmente hay un video ahí de... De... De como... ¿Cómo lo explicarías, Kame? Sí, sí. Un calvo sodomizando... Es un calvo que está sodomizando a alguien... En un traje de látex sexual. Ajá. Pero, en mi defensa, es un video que... Incluso eso no es lo que más me funa, güey. Lo que más me funa de esto es que es un video de Ben Shapiro, men. Y la gente, al parecer, odia a Ben Shapiro. Mira, bueno, ahora pon aquí, pobres almas en desgracia. Y escucha, tú preferiste a esta de acá. Es que, primero muéstrales el contexto, muéstrales tu... Muéstrales primero tu TikTok. Ok, abre Instagram. No pueden entender nada si no abres el TikTok primero. El Silver hizo yo un tren. Ahí está, mira, luego no salió. Y seguí este tren de su ex o yo. A ver, ¿qué me sale? Y el chiste es preguntarle a Silver qué prefiere. Ay, Dios. Me la puse bien fácil, men. Rápido, así sin pensarlo. Rapunzel o Ursula. Rapunzel. ¿Qué? Eso que escucharon de... No era risa, me estaba llorando acá. Sí. Y lo peor es que la Rapunzel sí se parece a su ex. Entonces le digo a Silver. Pues sí, a lo mejor preferirás Rapunzel. Pero Rapunzel no puede cantar Pobres Almas en desgracia. Y Ursula sí puede cantar Veo en ti la luz. Así que soy mejor. Pero no va a cantar Us. Ya sé, pero es Ursula, ¿no? Ajá. Z, Z, ¿no? Veo en ti la luz. ¿Cómo que Z, Z? No me deja de escuchar ni cinco segundos. Además, es una canción que está complementándose con otro cabrón que también está cantando. No sabemos la proeza vocal que tiene ella hasta que cante sola. Canta bien. Ajá. Como que podrían entrar a la voz México, ¿eh? Sin pedo. ¿Qué no? Hombre, es quien quisiera esa pinche... ¡Ay, tú! ¡Tú quieres a Ursula! ¡Tú quieres a Ursula! Mira cómo no la vas a querer. ¡Es una mamacita! No mames, parece... Parece tu tía abuela, cabrón. ¡Tú tienes que elegir a Ursula! ¿Sabes qué? Es el Víctor si fuera Trump a los 40 años, ¿no? Además, Ursula tiene pociones que la pueden hacer hermosa. ¿Has visto? Pon Google. ¡Ursula princesa! A ver. Nah, bro. Ahora ya, ponele esto. Espérate, espérate. Vamos a ver que no sale algo sexual primero. No, nada. Ya está. ¡A la verga! ¿Qué es eso, Kame? No, eso no es. Eso no. ¿Dónde está? ¡Este es Ursula! ¿Este es Ursula? Sí, mira, esa es Ursula. Humana. No, no. No, no. Eso es lo que se transforma. Por eso, Ursula puede ser lo que tú quieras ser. Es como un dito. ¿Quién no se cogería un dito? ¡Ah, también! No. Es como un dito. El dito tiene mil posibilidades. O sea, igual entre esta y Rapunzel, prefiero Rapunzel. Si no es por el hecho de que Rapunzel es como una pinche ubu chica gamer de ahorita. Tritón sí se ve como que se cogería a Ursula, ¿eh? No me quiero. Sí. ¡Jame, ven! La pelea de tritón con Ursula es porque... No, pero la pinche canción de Ursula ni la escuché. Está bien chida, mira, ponla aquí. Y no entendí lo que me decías de que Ursula no puede cantar... ¿Quién sabe qué? Ursula puede cantar Veonte y la Luz, pero Dana Paola no puede cantar... Dana Paola, ya no es guerra por eso. Aquí está la del barrio, güey. ¡A la madre, bro! ¡Bro! ¿Qué? ¡Wey! Aquí nos estaban preparando para la sirenita negra, mira. ¡Bro! ¡What the fuck! ¡Qué güey! ¡No, man! ¡Ursula la quemó! ¡No! Desde 1990 y Carranza, men, nos estaban preparando para el Netflix. Todo esto es un complot, men. ¿Y es cierto? Pero no es de Netflix, pendejo, es de Disney. ¡Disney, la perra malo que sea, men! El de Netflix. Lo planearon. ¡Es canon, es canon, es canon! ¡Es canon, es canon! ¿En serio es para qué se la es barrio? No, no tiene da mucho tiempo. Se inspiraron en una cantante de música. Es que tiene muchos años, se llama Divine, pero mira, es esta. ¿What? Se inspiraron en ella. ¡A Dios mío! ¡Ella tenía canciones muy buenas! ¡Wey, ella es literalmente Úrsula, qué pido! ¡Oh, pues sí, se inspiraron en ella! ¿Y es esa man? Pues fue una de las canciones de esta. Y, oh, eran músicos que bailaban a mi papá, y mi mamá, y mi papá, y tu mamá también. Así, pum, pum, pum. A ver, pon una canción de ella. ¡Wey, tiene exactamente la voz que esperaría que tuviera, eh! ¡Mira esta imagen, güey! ¡Qué asco, cara! ¡Tienes que preferirla, güey! ¡No mames, cabrón, no la voy a pedir! ¡Tienes que preferirla! Pero no tienen pezón, ¿las puedo mostrar? Yo digo que sí. Bro, no sé. No tienen pezón y es una gorda, o sea, que no es sexualizada. ¡No te creas, no te creas, no te creas! ¡Es un monstruo, es un monstruo, es un monstruo! ¡No es una...! ¡Bro, es un monstruo! ¡Cabe! ¡No, Cabe, no te vayas! ¡Cabe, no te vayas! ¡Es un monstruo marino! ¡Cállate, vamos a jugar o nos van a mandar a la verga, man! ¡Era que te gustara Andrew Tate, no convertirte en él, man! ¡No! ¡Mira, mira! ¿La puedo mostrar? Tiene tetas, pero no se ve el pezón. No tiene pezón. Es como si fuera un... Es que no se... Creo que la voy a mostrar. Espero que no me banen. Mira, vamos a hacer esto. La voy a copiar en Paint y le voy a poner un blur. Por ahí. Mira, yo que soy el... ¡Aaah! ¡Ay, ya lo mostré, bro! ¡What the fuck! ¡Estupende! ¡Qué pedido! ¡A la vez! ¡No, vamos a jugar, güey! ¡Ya, ya! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Me acaban de banear, güey! ¡No quiero regresar! ¡No regresaré! Es una gorda, no se puede sexualizar. No, no, no dije eso. No, no, no dije eso, güey. Te lo juro por mi madre, güey. No dije exactamente eso. No dije exactamente eso. No, chat, confirmen, güey. La neta, güey. No, no. Eso no fue exactamente mis palabras. Amén.